Yo te cuento pa' lo mío pa' buscame 10 millón Y si yo en el pasaporte no me bajo de un avión Yo te cuento pa' lo mío pa' buscame 10 millón Y si yo en el pasaporte no me bajo de un avión Y suena el cajero Las mujeres se me pegan porque tengo la melaza Y si tú quieres se quillan porque bajé con la grasa Paquete de jabón conmigo no haces la base Barrio mío es calentón siempre prendía la brasa Bajé con la vaina cuarta por si acaso desafina Por si acaso cargaste apartamento con piscina Tengo la materia prima a mi en la parte subestima Estoy bajando la purina de New York hasta la China Yo te cuento pa' lo mío pa' buscame 10 millón Y si yo en el pasaporte no me bajo de un avión Yo te cuento pa' lo mío pa' buscame 10 millón Y si yo en el pasaporte no me bajo de un avión Y suena el cajero Esto es pa' los barrios y los callejones Pa' la mami chula y los tiguerrones Pa' que las mujeres muevan los culones Pa' que retumbe el bajo con esos nalgones Esto es pa' los barrios y los callejones Pa' la mami chula y los tiguerrones Pa' que las mujeres muevan los culones Pa' que retumbe el bajo con esos nalgones Pa' que retumbe el bajo con esos nalgones Prende el fuego en esta puerta con un flow acelerado Opa de pana tanquillao por todo lo que me he buscao En la calle te aprendí a por las labas que he tirao Estaba piso en la oficina, yo no estaba retirao Yo te cuento pa' lo mío pa' buscarme una fortuna Lo que tengo lo he sudado, yo no soy rico de cuna Cero cuero con paloma que a mi cuenta no le suma Pa' tu envidia y pa' tu demás tengo oportunidad vacunao Yo te cuento pa' lo mío pa' buscarme 10 millón Me dice yo en el pasaporte no me bajo de un avión Yo te cuento pa' lo mío pa' buscarme 10 millón Me dice yo en el pasaporte no me bajo de un avión Pa' lo mío pa' suena y caer a lo mío Rrrr Kinero 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 Esto es pa' los barros y los gallejones Pa' la mami chula y los tiguerones Pa' que las mujeres muevan los culones Pa' que le томme el tajo con esos nalgones Rrrrr ja ja It's the Lion King, Minor Toon Cali D en la vitrola, C-Tunes Music, El Jafa Yo te puedo pa' lo mío, pa' buscarme 10 millones Si yo en el pasaporte no me bajo de un avión Pa' lo mío, pa' lo mío, pa' lo mío, pa' lo mío Yo te puedo pa' lo mío, pa' buscarme 10 millones Pa' lo mío, pa' lo mío, pa' lo mío Si yo en el pasaporte no me bajo de un avión Pa' lo mío, pa' lo mío, pa' lo mío Las mujeres se me pegan porque tengo la melaza Y otras mujeres se quillan porque bajé con la grasa Un paquete de jabón, conmigo no hacés la base El barrio mío es calentón, siempre prendía la brasa Bajé con la vaina cuarta, por si acaso desafina Por si acaso cargarte apartamento con piscina Tengo la materia prima, miel, la parte subestima Estoy bajando la purina de New York hasta la china Yo te puedo pa' lo mío, pa' buscarme 10 millones Pa' lo mío, pa' lo mío, pa' lo mío Si yo en el pasaporte no me bajo de un avión Pa' lo mío, pa' lo mío, pa' lo mío Yo te puedo pa' lo mío, pa' buscarme 10 millones Pa' lo mío, pa' lo mío, pa' lo mío Si yo en el pasaporte no me bajo de un avión Pa' lo mío, pa' suena el cajero Esto es pa' los barrios y los callejones Pa' la mami chula y los tiguerrones Pa' que las mujeres muevan los culones Pa' que retume el bajo con esos nalgones Esto es pa' los barrios y los callejones Pa' la mami chula y los tiquirrones Pa' que las mujeres muevan